¿Qué es la complicada situación familiar de la infanta Cristina y cómo la sobrevive junto a su hermana Elena? La es duquesa de Palma ve cómo se dificulta su situación entre Madrid, Vitoria y Abu Dhabi. ¿Qué es la complicada situación familiar de la infanta Cristina? ¿Qué es la complicada situación familiar de la infanta Cristina? ¿Qué es la complicada situación familiar de la infanta Cristina? La madre de Vitoria Federica y Froilán hace vida en Madrid, donde ejerce como directora de proyectos de MAFRE, y ha logrado compaginar su vida familiar con la laboral de tal forma que logra visitar a su padre en los Emiratos con cierta frecuencia. Medios como Vanitatis han reportado que al menos una vez al mes la duquesa de Lugo le da una vuelta al emérito, situación que su hermana no repite, pero en un par de ocasiones sí que lo ha hecho. ¿Qué es la complicada situación familiar de la infanta Cristina? Su hermana y su hermana mayor podrían unirse para pasar las fechas juntas en Vitoria, tomando en cuenta que la infanta Elena posiblemente no cuente con la compañía de sus hijos, quienes se han independizado y preferirán pasar las fiestas junto a sus amigos. Pero se baraja que podrían viajar para visitar al rey Juan Carlos por motivo de su cumpleaños 84 este próximo 5 de enero. Sin embargo, esta situación esperada podría complicarse, recordemos que el padre de la infanta Elena y la infanta Cristina se encuentra en aislamiento preventivo por haber mantenido contacto estrecho con el tenista Rafael Nadal quien recientemente dio positivo por COVID-19. Pero, si todo se ilvien, ambas podrían estar en camino hacia Abu Dhabi muy pronto y no se descarta que junto al soberano realicen algún viaje, tal como sucediera el pasado mes de agosto cuando el rey Juan Carlos fue visto en Seychelles junto a algunos buenos amigos, pero esta vez y nuevamente dependerá del resultado de esta norma de seguridad sanitaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.